Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video más, gente, os traigo hoy cómo duplicar objetos de Fortnite, Lego, que está rotísimo, está rotísimo, me acabo de enterar ya, ya, así que os vengo a subir rapidito a ustedes que os va a gustar, seguro que os gustan los bugs y nada, os traigo rapidito, estoy aquí en el trabajo haciendo el video desde el teléfono y nada, ¿de qué trata el video? Pues de cómo duplicar objetos de Fortnite, por ejemplo, las máquinas de, el banco de mejora, por ejemplo aquí de fabricación, lo vamos a bugear, importante, voy a quitarme el material este, como veis, tengo esto de material solo, me lo quito, esto también, todo esto, y el inventario quedará vacío, vale, muy sencillo, así, y nada, ahora vamos aquí, tenemos que tener un pico, nos subimos encima de la máquina y la rompemos, vale, y al romper, y al romper la máquina, tenemos que salir rápidamente, ok, mirar, nos salimos rápidamente y se supone que se va a bugear, una vez que se bugee, como habéis visto, se rompió la máquina de fabricación, volvemos a entrar, le vamos a entrar otra vez, lo más rápido posible, y al volver a entrar, se supone que la máquina se duplicó y nos generó los materiales que, de que están hechos la máquina, el banco de mejora, de, nos dará la madera y la piedra, de que está hechos el banco de mejora, yo estoy haciendo el vídeo así completo para que ustedes lo vean, para que vean que el bug es 100% real, y estoy en el teléfono, vale, para que vean, vamos a ver si funciona, porque yo he visto gente que si lo está, si funciona, así que, bueno, lo intenté antes, pero si me funcionó también, vamos a ver si sigue funcionando, así que si el vídeo os gustó, espero que den un like, compartir, y recordar si sirve para más contenido, y bueno, ahí está, ahí está mi gente, ha salido el bug, como vean, estamos aquí encima de la máquina, mirad, estamos encima del banco de fabricación, ahí está, recordad que lo hemos roto, y se supone que ahora tenemos los materiales de que está hecho, aquí está, mirad, aquí está, tenemos el material, mirad, ahí está, mirad, y nada mi gente, espero que os haya gustado, si es así, dejar un pedazo al like, compartir, y recordad seguirme para más contenido de Fortnite Lego, hasta la próxima.